Fernando Tatis Jr. fue nombrado jugador del mes de mayo en la Liga Nacional, mientras que la americana fue escogido el también torpedero Marcus Simeon de los Blue Jays de Toronto. El mes pasado, Tatis conectó nueve cuadrangulares y se robó ocho bases, encabezando el viejo circuito en estafas y terminando segundo en cuadrangulares. El estelar dominicano de 22 años batió .351 con slugging de 824 en 20 partidos por los pares de San Diego, encabezando la Liga Nacional con 26 empujadas y terminando segundo con 21 anotadas. El ministro de Deportes, Francisco Camacho, aseguró que desde el ministerio que tiene a su cargo no existe ninguna intención de expulsar ningún deporte de las instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. A través de su cuenta, el incumbente se refirió al tema en respuesta a los cuestionamientos realizados por la Federación Dominicana de Ciclismo por los trabajos que se están realizando en el centro y que afectan la pista de bicicross. La selección dominicana de fútbol está totalmente enfocada y preparada para el partido que este viernes le enfrentará al combinado de Barbados en la tercera cita de la clasificatoria mundialista de CONCACAF Qatar 2022. El equipo dominicano marcha líder con seis puntos en el grupo D, al igual que Panamá, le siguen Barbados con tres puntos y Dominica y Anguila, sin puntos. A la siguiente fase avanzará solo el primero. Los Arizona Cardinals, a través de su cuenta, dieron a conocer que la NFL ha designado el State Farm Stadium como la sede del Super Bowl, que se celebrará el próximo domingo 12 de febrero del 2023, por lo que será la cuarta ocasión a la historia que el estado del Gran Cañón recibe el juego de Vince Lord Barty para entrar a una lista exclusiva. ¿Se harán los Juegos Olímpicos de Tokio en medio de una pandemia y a pesar de la creciente oposición? La respuesta es que casi seguramente sí. Salvo un armagedón imprevisible, se harán, declaró el integrante del Comité Olímpico Internacional Richard Pound al diario británico Evening Standard. Los Juegos se encuentran en un estado de emergencia como consecuencia del COVID-19, pero el vicepresidente del COI, John Coase, asegura que se inaugurarán el 23 de julio con o sin estado de emergencia.